Saludos, somos el Consejo Arturiano. Nos complace conectarnos con todos ustedes. Estamos muy entusiasmados con esta próxima fase de su evolución de la conciencia, ya que sabemos que toman impulso y se dirigen hacia algunos saltos más gigantescos hacia adelante, en la elevación de la vibración general de la humanidad. Deben verse a sí mismos como existiendo dentro de este colectivo humano del que son parte, y deben ver y saber cómo cada pensamiento, cada perspectiva que toman, cada gramo de compasión que sienten, se suma a lo que hay en la mezcla de este colectivo humano y la conciencia de la que todos ustedes son parte. Cuando se ven a sí mismos influyendo en la totalidad del colectivo humano en los momentos en que meditan, con los momentos en que se conectan con la madre naturaleza, es cuando pueden reconocer su valía. No todos verán y recibirán esa gratificación instantánea, y sin embargo, aún tienen el impacto. Y es por eso que podemos decir con confianza que vemos que se avecinan más avances gigantescos para la humanidad. Es por cada parte individual del colectivo y lo que están haciendo como individuos. No tienes que esperar un reinicio financiero global, arrestos masivos, un destello solar o cualquier otra cosa que les hayan prometido como la respuesta a todos los problemas de la humanidad. Y la razón por la que no tienen que esperar a que suceda ninguna de esas cosas, es por el avance que todos ustedes hacen como individuos en sus propias vidas. Cuando perdonas a alguien en silencio, internamente, has movido la aguja. Has agregado algo a la conciencia colectiva que no estaba ahí antes. Y no solo has elevado la vibración general del colectivo humano, sino que también has demostrado a los demás lo que es posible. Es posible perdonar a alguien que te haya hecho daño. Es posible tener compasión por alguien que no la merece. Es posible amar a alguien incondicionalmente, aunque sus palabras o acciones te hayan lastimado. Cuando demuestras que no solo es posible, sino que lo has hecho, no solo se lo demuestras a las personas que se ven afectadas de inmediato. Le has demostrado algo a alguien que nunca conocerás en el otro lado del planeta. Porque todos están conectados. Todos estamos conectados. Y sabemos que están evolucionando. Sabemos que cambiamos y nos volvemos más de nosotros mismos. Y al hacerlo, agregamos algo a la conciencia colectiva universal de la que todos somos parte. Y eso significa que también se están beneficiando de todo el progreso que se está logrando en los reinos superiores. Aquellos de ustedes que están despiertos son un colectivo dentro del colectivo humano. Y los hemos llamado el colectivo despierto. Porque queremos que sientan que son parte de algo más grande que ustedes mismos. Y que están conectados con personas al otro lado del planeta que nunca conocerán. Y juntos están haciendo una diferencia. Y la próxima diferencia que hagan será nuevamente más grande que un reinicio financiero global. Y la razón por la cual será más grande es porque provino de su interior. Somos el Consejo Arturiano y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes. ¡Gracias!